Es sido impactante, pero mira Chávez que era muy entregado, pues logró hacer su programa del domingo, a lo presidente, yo de ahí me inspiré, porque dijo si lo hacían nada más en domingo, pues yo lo hago en martes, un día a la semana, pues no voy a echar la mañanera a diario, no hay quien resista, yo creo que no he visto otro caso igual en el mundo que todos los días estés informando.